Historia de tres bebés prematuros. Uno de cada diez niños nace antes de las 37 semanas y con bajo peso. Son bebés prematuros y requieren un cuidado especial. Es el caso de Génesis, de Isaac y de Isaías. Y aquí te contaremos sus historias. Génesis y su superabuela. Bueno, Génesis es una bebé prematura de 27 semanas y 2.7 libras. Nació de mi hija con un embarazo complicado, en el cual después de una semana de ya haber nacido, su madre falleció por un síndrome de Herz. Al fallecer la madre de Génesis, Florinda se hizo cargo de su nieta. Génesis estuvo ingresada en una unidad de cuidados intensivos por 16 días. Puedes imaginarte lo que es para mí como madre haber perdido a mi hija. Y con una bebé totalmente prematura. Uno tiene sus hijos, pero nunca había lidiado con una situación tan difícil y tan especial. Para mí fue un reto, un momento de dolor, de tristeza. Hay esperanza. Ella es la doctora Diana Alburquerque. Fue parte del equipo médico que atendió a Génesis. Y es la directora del programa Mamá Canguro en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Y nos cuenta más. Esta chiquita nació de dos libras y media. Realmente ya nació de 27 semanas. O sea que es una prematura extrema. Cuando los padres o la familia, en este caso la abuela, que es la que hizo de madre canguro, se dejan guiar realmente y acompañar con la estrategia del método madre canguro, vemos los resultados. Al ser una niña tan pequeñita, con tan poco peso y tan pocas semanas, esos niños generalmente son objeto de muchos internamientos. Porque todas las virosis que hay en el medio se les pega porque tienen menos defensa. Sin embargo, esa niña se reingresó después de que nació una sola vez. También su evaluación estalmológica fue excelente. Su retiopatía fue grado 1, que realmente esa evoluciona con observación de parte de los estalmólogos. Y sus emisiones autoacústicas fueron excelentes también. O sea, oye bien, fíjate que es una niña que tú la ves alerta. Como si no hubiese nacido de tan poco peso y tan pocas semanas, realmente. Es una historia tan particular de esa madre que pierde la hija, pero tiene la nieta, pero es prematura. Ella no sabía bregar con un prematuro, sino ya aprendió. Y canguro, y ahí están los resultados. Así fue como Génesis pasó de esto a esto. Fue un gran reto, pero gracias a Dios aquí me enseñaron. Me sentí como que estaba, quería luz de nuevo por primera vez. Porque hacer una bebé tan delicada, tan especial. Pero aquí se me enseñó todos los cuidados. Para llevarle a ese bebé así, como ella está ahora, sana, con todos sus signos bien. Fue un equipo, fue un equipo de los médicos neonatólogos, la doctora Lulquerque, la doctora Gómez, el cardiólogo, la estimulación temprana, el médico de la vista, los oídos. Fue un conjunto, un equipo. Le doy gracias a Dios, los recomiendo, el programa. Toda mi vida estaré agradecida del programa. Hoy, Génesis es una niña sana y feliz, a la que le encanta dormir. Qué hermosa sonrisa pequeña. Deseamos que tu vida esté llena de bendiciones y cosas buenas. Yo lo vi la primera vez. Que lo vi, como estaban respirando, como estaban. Yo comencé a dar gritos. Cuidemos al prematuro. Servicio Nacional de Salud.